Se espera que esta investigación sea publicada en su totalidad la próxima semana. Ya a finales de enero, primeros días de febrero, se había revelado una primera parte que dejaba mal parado al gobierno por esa cultura promovida de romper la ley. Si el resultado es malo para el primer ministro, entonces podría enfrentar una moción de confianza de su partido que podría dejarlo al borde de la salida de Downing Street. Pero no olvidemos que Johnson también enfrenta una investigación del Parlamento Británico para establecer si mintió o no a la Cámara de los Comunes sobre si rompió o no la ley, lo que es aún mucho más grave. Así que días complicados para el primer ministro, pero lo cierto es que los partidos de oposición están insistiendo en que Johnson debe irse simplemente por el hecho de haber roto la ley en una oportunidad.